La foca monje de Hawái, conocida por los hawaianos nativos como ilioholo y kawawa, o perro que corre en aguas turbulentas. Su nombre científico es de Washawisland, un científico alemán que descubrió un cráneo en la isla de Leisen en 1899. Su nombre común proviene de los pelos cortos en su cabeza que se dice que se asemejan a un monje. La foca monje hawaiana tiene una cabeza relativamente pequeña y plana con grandes ojos negros, ocho pares de dientes y hocico corto con la fosa nasal en la parte superior del hocico y vibrisas a cada lado. Las fosas nasales son pequeñas rendijas verticales que se cierran cuando la foca se sumerge bajo el agua. Además, su cuerpo delgado en forma de torpedo y sus aletas traseras les permiten ser nadadores muy ágiles. Las playas de arena se utilizan más comúnmente para la cría. Las crías nacen en la playa y son amamantados durante unas seis semanas. La madre no come ni deja la cría mientras amamanta. Después de ese tiempo, la madre abandona la cría dejándolo solo y regresa al mar para buscar alimento por primera vez desde la llegada de la cría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!